Este viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre, los vecinos de este lugar festejarán a la Reina de la Paz. Las actividades inician el viernes a las 2 de la tarde con bombetas. Además, durante todo el día habrá concursos y juegos para niños. A las 6 de la tarde habrá música en vivo para el disfrute de los espectadores. Ese mismo día, pero a las 7 de la noche, será la velada artística donde se presentarán grupos diversos. Para el sábado, la agenda es variada, pues a las 10 de la mañana habrá partidos de fútbol, a las 5 de la tarde la Santa Misa y a las 8 de la noche el Reina de Infantil. También habrá karaoke bailable a las 8 y 30 de la noche. Las fiestas concluyen el domingo, un día cargado de actividades. A las 8 de la mañana será el rastreo de tepescuincle y a las 9 de la mañana partidos de fútbol. La Santa Misa será a las 10 de la mañana y las carreras de cinta se llevarán a cabo a las 11. Además, habrá exhibición de motocicletas pandilleras al mediodía, bingo a las 4 de la tarde, concurso de caraboque a las 7 de la noche y como acto de clausura, un juego de pólvora a las 9 de la noche.